Hola a todos y bienvenidos a Quiero Ser Médico. En el vídeo de hoy, ortomisovirus. Los virus de la gripe A, B y C pertenecen a la familia de los ortomisoviridae y solo el A y el B provocan enfermedad significativa en humanos. Son virus que presentan ARN segmentado de sentido negativo y envoltura. Dicho ARN segmentado favorece el desarrollo de nuevas cepas por mutación, lo cual es responsable de las epidemias de gripe anuales. Cuando el cambio en el genoma es pequeño, se habla de mutación shift y es responsable de las epidemias anuales. Sin embargo, un gran cambio en el genoma provoca una reorganización denominada drift y favorece la aparición de pandemias. En cuanto a la envoltura, contiene dos glucoproteínas denominadas hemaglutinina y neuraminidasa. También contiene la proteína de membrana y, revistiendo su cara interna, la proteína de la matriz. El genoma de los virus A y B está formado por ocho segmentos de nucleocapsida helicoidal diferentes. La hemaglutinina es la proteína de unión vírica al ácido osigálico de los receptores de la superficie de las células epiteliales y estimula la fusión de la envoltura de la membrana celular a pH ácido. La neuraminidasa tiene actividad enzimática, extindiendo el ácido osigálico de las glucoproteínas. Cuando los nuevos viriones salen de la célula, se quedan ligados a ella a nivel del ácido osigálico, en vez de ir a infectar otras células. Pero las proteínas NA permiten que estos se liberen al extindir el ácido osigálico. Inicialmente, el virus desencadena una infección local de las vías aéreas superiores, uniéndose y destruyendo las células secretoras de moco y células ciliadas, eliminando así la primera barrera de defensa. La NA rompe el ácido osigálico del moco para que el virus pueda acceder al tejido. Si el virus logra llegar a las vías aéreas inferiores, puede provocar una descamación grave del epitelio bronquial y alveolar. La infección por virus de la gripe provoca una respuesta inflamatoria en las células de la mucosa, en la que participan principalmente monocitos y linfocitos. El interferón y algunas citoquinas bastan para controlar la infección y son los responsables del síndrome gripal, es decir, de que aparezcan los signos y síntomas típicos de la gripe, fiebre, cefaleas, mialgias y malestar. Por otro lado, el signo que desencadena el propio virus es el eritema de las mucosas. La producción de anticuerpos contra hemagglutinina es el principal mecanismo de protección contra reinfecciones de la gripe. Normalmente, la gripe se resuelve espontáneamente y rara vez afecta a otros órganos distintos del pulmón. Los cambios antigénicos menores por mutación de los genes HA y NA se denominan shift o deriva antigénica. Esto ocurre cada dos o tres años y provoca brotes locales. Sin embargo, los cambios antigénicos mayores denominados drift o salto antigénico se deben a la reorganización genética entre distintas cepas, incluidas cepas animales. Este proceso solamente sucede con el virus de la gripe A y aunque es infrecuente, cuando ocurre, suele derivar en pandemias. Por el contrario, el virus de la gripe B es predominantemente un virus humano y no sufre cambios antigénicos. Las pandemias resultantes de saltos antigénicos han sido en 1918, H1N1, en 1947, otra vez H1N1, en 1957, H2N2, cepa de la gripe de Hong Kong, en 1967, H1N1, en Rusia, en 1997, y 2003, H5N1, gripe aviar, y en 2009, H1N1, llamada gripe porcina. La naturaleza cambiante de este virus garantiza el mantenimiento de una gran proporción de personas inmunológicamente desprotegidas y vulnerables, especialmente niños. En los climas templados se producen brotes anuales durante el invierno, soliendo permanecer en una comunidad durante periodos de 4 a 6 semanas. Además, puede sobrevivir en superficies inertes durante un día. La infección se extiende a través de las pequeñas gotas respiratorias expulsadas al hablar, respirar y toser. Los cuadros graves aparecen con mayor frecuencia en niños, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, ancianos e individuos con problemas cardíacos y pulmonares. El 90% de las muertes por gripe se dan en pacientes mayores de 65 años. La infección puede ser desde asintomática hasta grave. El periodo de incubación dura de 1 a 4 días y tras él aparece el síndrome gripal que cursa con malestar y cefalea. Esto va seguido de aparición súbita de fiebre, escalofríos, mialgias intensas, pérdida de apetito y tos no productiva. La fiebre se mantiene entre 3 y 8 días y el tiempo de recuperación suele ser de 7 a 10 días. Entre las complicaciones de la gripe se encuentra la neumonía bacteriana, la miositis, es decir, inflamación de los músculos y el síndrome de Ray. Este síndrome es una encefalitis aguda que afecta a niños que han padecido infecciones víricas febriles agudas tales como la gripe. Además de la encefalopatía hay disfunción hepática. Los niños tratados con ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina, corren mayor riesgo de padecerlo. La mortalidad de este síndrome es del 40%. El diagnóstico suele basarse en los síntomas característicos, la estación en la que nos encontremos y datos epidemiológicos. En el caso de que se necesite detectar el virus de la gripe y distinguir entre el tipo A y B, se realizará PCR en tiempo real de secreciones respiratorias. Otras técnicas de diagnóstico son el enzimo inmunoanálisis o los métodos de inmunofluorescencia para detectar antígeno vírico en secreciones respiratorias. El tratamiento de la gripe suele ser sintomático con paracetamol y antihistamínicos. En casos graves se administra zanamivir u oseltamivir, que actúan como inhibidores enzimáticos de la neuraminidasa, aunque no son muy efectivos. La transmisión aérea es casi imposible de limitar. Sin embargo, la mejor forma de controlar el virus es mediante la vacunación. La vacuna se compone de una mezcla de proteínas HA y NA purificadas de tres cepas distintas de virus. Se recomienda la vacunación rutinaria de toda la población y especialmente de las personas mayores de 50 años, sanitarios embarazadas en el segundo y tercer trimestre, ya que protegerá al bebé en los primeros meses de vida y personas que sufran enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas. Existen otros tipos de vacunas, pero no entraremos en detalles. Según el CEC y su Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación, las personas alérgicas al huevo deberían recibir vacuna contra este virus. Por otro lado, aquellas personas con historial de reacciones al huevo deberán vacunarse en un centro autorizado y bajo supervisión de personal capacitado para actuar en caso de reacciones alérgicas graves. Según estudios realizados, el índice de anafilaxia tras la administración es de 1,31 casos por cada millón de dosis aplicadas.